Oh, she's a little runaway Oh, she's a little runaway Me ha lloviendo, ojo de trono, sin homos en el suelo El vértigo es normal como tras la muerte el duelo Yo siempre vuelo tan lejos como puedo Bajo mi credo acaricio tu pelo con mis dedos No soy ni de alta cuna ni de baja Idealistas hasta que se les quitó la mortaja Yo quiero llegar a un sitio donde el temporal amaina Y donde el corazón sin prejuicio de daño trabaja Estoy con mi desdicha en la misma puta vaina Son muchas cartas pero solo una baraja Desde pequeño admiro el silencio que calla a los necios Los dueños del mundo no viven entre mis edificios Oh, she's a little runaway Oh, she's a little runaway Yo estoy vacío, el estómago haciendo ruidos Ancestros sin miedo como el celta embalaídos El tiempo es una constante dentro de lo incomprensible El arte es algo que dentro del ser vive Me abstuve siempre de hacer lo mismo que el resto Me colgué el universo al cuello y lo hice mi amuleto Y yo miraba al cielo cada madrugada tras un soneto Sabía a Dios que iban dirigidos a mis nietos La única condición para estar muertos es haber estado vivo La excepción confirma la regla, por eso existimos Sé lo que sentí maldad y envidia al prójimo Cada texto es anónimo, pero no un timo Oh, she's a little runaway 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 Daddy's girl learn fast All those things they couldn't say Oh, she's a little runaway 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 Gracias.